Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel, el hijo del punto com, de YouTube, de Twitter, de muchos otros lugares. Usted puede ver todo eso aquí abajo, si está viendo en YouTube, usted puede ver todos los lugares donde me puede encontrar. Yo le invito a que lo vea y como también que si usted desea ir en mi página personal, el hijo del punto com, hay formas de que usted pueda apoyarme a través de Paypal y también a través de Patreon, si usted desea ayudarme una vez al mes con 2, 5, 10 o 15 o 20 dólares. Diciendo eso, me quisiera entrar ya al tema que he dicho que iba a hablar, que usted puede ver en el título, que es hablar acerca de los seminarios disponibles, que tiene que ver con los seminarios disponibles en Latinoamérica y también en Estados Unidos para poder estudiar teología. Yo solo he estado o estoy afiliado a uno de ellos, que es Kerigma. De ahí todos los demás. Yo voy a hablar solo viendo lo que está en su website. Ellos no me han pagado a mí para decir lo que voy a decir. No me han pedido que diga nada, simplemente he recopilado unos cuantos, no todos, porque estoy dejando unos cuantos, uno en especial que yo sé que es académicamente bueno, pero no creo que para mi audiencia sea de agrado, que quizás lo voy a mencionar por último. Pero me refiero a que por tener tendencias liberales y por ser muy abierto a ciertas enseñanzas que yo no considero bíblicas, por lo tanto no lo recomiendo, pero sí es un lugar donde se estudia. Es un lugar donde hay un verdadero estudio académico, pero yo ya pasé por un lugar así por muchos años, cuando mi seminario bautista era liberal y yo sé que eso a uno le puede hasta matar la fe. Entonces por eso no lo recomiendo. Pero quisiera comenzar con esto que están viendo aquí. Aquí, si siguen ustedes el mouse, aquí está fatela.org. Y fatela.org o el seminario FATELA, la Facultad Teológica Latinoamericana, le da maestrías, aunque solamente una está ahorita, otorga maestrías, y en este caso no dice quién la acredita, pero de una maestría en estudios teológicos, yo creo que es Nijak, y vamos después, vamos a ver quién es Nijak. Eso es lo que estoy asumiendo yo después de leer esta cosa, no lo sé, en sí no lo dice, pero da una maestría. Ellos están en Miami, así que si vamos de vuelta a la página, ellos están en Miami, vamos abajo, 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 ahí está, oficina principal Miami. Pero a mí lo que me interesa es que tiene también doctorados, y los doctorados aquí es donde yo estoy viendo ya, y tiene diplomados como pueden ver aquí, aquí tienen diplomados también, pero vamos a ver los doctorados, los doctorados, aquellos que quisieran saber cómo se hace un doctorado, FATELA ofrece dos, ofrece el doctorado de ministerio por Nijak, allá en Nueva York, New York Christian College, y también tiene buenos, tiene también buenos másteres, tiene un máster de estudio en inglés, tiene un máster de estudio del segundo templo, una persona me escribió para hablarme de eso, pero también tiene aquí, y aquí le dice la estructura, la acreditación, la misión y el pago de inscripción, así que ustedes pueden ver, yo no estoy diciendo, no voy a decir cuánto se tiene que pagar, yo simplemente le estoy apuntando donde puede ir, y le estoy dando también la website para que usted pueda ir a ver dónde está eso. Pero el otro que está también es el PhD o el doctorado en filosofía, por South African Teológico Seminary, y esto yo lo vengo recomendando por muchos años, tienen bastantes años que recomiendo el South African Teológico Seminary, ¿por qué? porque está reconocido y acreditado por el gobierno federal de Sudáfrica, entonces ellos, sus grados, tanto licenciaturas, maestrías y doctorados, es como que si fuera una maestría de cualquier otra universidad del mundo. Mike Licona, por ejemplo, él sacó su doctorado en historia con respecto a la teología, él lo sacó de la Universidad de Sudáfrica y le costó bien barato, y eso es lo bueno de las universidades de Sudáfrica, yo hasta pienso si algún día el señor me deja hacer un doctorado, yo creo que de ahí lo pienso hacer, porque es más barato, lo que en Estados Unidos le cobran, no voy a decir cuánto porque a veces son hasta 100 mil dólares, en Sudáfrica le cobran de 10 mil a 12 mil dólares por un doctorado que tiene el mismo nivel y está reconocido como un doctorado legítimo en todo el mundo, claro, sacando un doctorado de Oxford, de Cambridge, es otra cosa, pero lo que usted necesita es tener un doctorado, recordemos que Martín Lutero era doctor en teología de una universidad de Wittenberg, que era una universidad recién abierta y en un pueblo que no era más de 2.500, 3.000 personas, así que no creamos que se necesita tener siempre un doctorado de una universidad súper reconocida para triunfar en la vida. Pero bueno, está el PhD en doctorado en teología y aquí están los requisitos, a mí me gustaría que si ustedes quieren saber cómo hacen los doctorados en el mundo de habla inglés, en el mundo de habla inglesa, o mejor dicho, en el sistema inglés, porque el mundo de habla inglesa incluye Estados Unidos, pero en el sistema inglés la doctorada consiste de 80.000 a 100.000 palabras, no decimos páginas, yo cuando algunos hermanos me dicen las páginas, yo me quedo confundido, yo no entiendo eso, o sea, lo entiendo, pero yo prefiero que me digan palabras, cuántas palabras quieren que hagamos. Y aquí explica qué es lo que requiere el doctorado, dice, nuestro idioma de instrucción oficial es el inglés, todos los estudiantes de PhD deben poder leer inglés, sin embargo los estudiantes pueden también escribir sus tesis y desertaciones en otros 5 idiomas, francés, español, portugués, alemán y ruso. Si los estudiantes desean escribir en uno de estos idiomas, necesitamos verificar si tenemos los supervisores adecuados. Así que no pueden aún, lo tremendo es esto de que aquí en Fatela y en algunas partes del mundo de habla inglesa, lo único que le piden a uno cuando hace un doctorado es que sepa, bueno, si usted está estudiando teología, hebreo, griego, arameo, y no usualmente le piden que uno aprenda inglés, francés o alemán. Y lo bueno de nosotros de habla hispana es de que si venimos del mundo de habla hispana, hablando español, no nos requieren alemán y francés como en el caso de Trinity y de otros lugares que voy a enseñar, sino que el inglés cubre eso. O sea, la idea es de que uno pueda leer afuera de su círculo, de su círculo étnico para así poder darse cuenta que es lo que está pasando en otros lados, porque si solamente vamos a leer en español, solo vamos a saber lo que en español se dice y la idea de, al menos en el mundo académico, es que al aprender alemán y francés uno sabe lo que está tomando lugar. Yo creo que también el español tuviera que aprenderse porque somos más latinos que franceses y alemanes, pero históricamente, más que todo en Alemania se ha hecho la teología en los últimos 200 años, o 300 años, así que esos requerimientos. Pero como la de habla hispana necesitamos simplemente hablar inglés. Así que Fatela es el primero que yo les recomiendo, está acreditado, y yo asumo, usted puede escribirle a Fatela, voy a asumir muchas cosas aquí porque no dicen aquí, pero asumo que el máster en estudios urbanos está también por Nijak, está avalado por Nijak, porque lo he visto ese máster también en el, en, ahí en Nijak. Bueno, paso a FIET. FIET es igual a Fatela en el sentido de que ellos también, los licenciaturas, las maestrías y los doctorados que ellos dan son a través de SATS, a través de, una vez más, a través de SATS, South African Theological Seminary. FIET está en Argentina. Y aquí dice, dice, en diciembre de 2008 FIET firmó un convenio histórico con el South African Theological Seminary para el otorgamiento de títulos oficiales constituyéndose en la primera institución en América Latina en hacerlo. Esta relación con SATS ha permitido el día de hoy contar con varios graduados con título universitario oficial a nivel de bachillerato. Yo no sé por qué, para mí bachillerato es la secundaria, la high school, pero yo sé que en países latinoamericanos bachilleratos para ellos es, es como se llama, también quiere decir que es la licenciatura, pero para mí bachiller es, es bachiller. Esa es la secundaria, para mí es licenciado, pero bueno, en Argentina parece diferente. Así que, a nivel de bachillerato y maestría, también contar con tres estudiantes en el doctorado, el Instituto Teológico FIET ofrece programas a nivel posgrado, dos días otorgados por el South African Theological Seminary. O sea que aquí también ellos tienen el nivel diploma, nivel grado, bachillerato ministerial, bachillerato de teología y nivel posgrado, maestría en teología, doctorado de teología. Así que ellos tienen, aquí le dicen, hasta dónde puede llamar para tener más información. Aquí plan de estudios, filosofía y teología, nuevas corrientes teológicas, seminótica contemporánea, pastoral urbana, bases bíblicas y teológicas. Y después usted hace, una vez más, una tesis de teología, una tesis de 80 a 110 páginas. Entonces, una vez más, no están pidiendo palabras, sino páginas. Eso aquí ya es diferente, es diferente. Están trabajando, por lo visto, FIET está trabajando con un sistema más norteamericano, a pesar de que aún están bajo SETS. Vamos a ver el que dice acerca del programa nivel doctorado. Vamos a ver. Vamos a ver aquí, doctorado de teología. Y aquí es donde va a decir, tercera etapa. Vamos a ver, nos dice... Vamos a ver. Dice, requisito de ingreso. Podría ingresar al doctorado de teología. Quienes posean una maestría en teología, también podrán ingresar en casos excepcionales quienes posean una licenciatura en teología de instituciones de reconocido prestigio. Aquí está la cosa. Reconocido prestigio, pero también si, digamos, si sacan buenas notas. Por ejemplo, muchos profesores sacaron su licenciatura en teología y de ahí se saltaron al doctorado. Depende, depende qué bueno uno haga las cosas. Aquí está filosofía y teología, hermenóptica autocontextual, nuevas corrientes teológicas, bases bíblicas y teología de la primera etapa, segunda etapa, metodología de la investigación teológica, curso guiado de especialización según el tema de tesis. Tercera, elaboración de proyectos de tesis. Una vez aprobado, derivará de una elaboración de una tesis bajo la supervisión del tutor, designado en efecto. Y aquí hay nombres. Doctor Alberto Roldán, es bien famoso. Bueno, hay estos otros profesores. Y aquí, entonces, aquí está, es lo mismo que, es lo mismo que Fatela. Los precios, ustedes pueden escribirles a ellos si quieren saber acerca de eso. Todo es internet, todo lo que estoy hablando es que ustedes pueden estudiar en internet, a distancia o virtual. Así que, todo esto está disponible. El próximo. Hay veces que cuando las websites de estos seminarios no convencen. Y SETI es un buen seminario. Yo conocí al fundador de él, que ya partió con el señor, pero en realidad la website es horrible, es horrible. No, 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 no fue, no, no, no fue hecha por un profesional, por lo visto. Y SETI es, es, es también argentino. Ustedes pueden estudiar a través de, a través de SETI. Y SETI ya cambia quién los acredita. Y vamos a ver también después, eh, Kerigma, el seminario en el cual yo he estado vinculado, tanto como profesor de griego. El, en SETI es, 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 también tiene bastantes personas que han estudiado y se han ido a, bueno, que, que han estudiado, que, que, que enseñan, que tienen doctorados en diferentes lugares. Pero y SETI lo acredita esta, esta, esta universidad. Y aquí viene ya. Eh, la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King Jr. La Universidad Evangélica Nicaragüense, eh, eh, es, es, está, está, eh, reconocida por el gobierno nicaragüense, el, el Departamento de Educación Federal, o nacional, y por lo tanto, eh, lo que, los grados que ellos dan, están reconocidos en todo el mundo. Ahorita, eh, el, yo he estado buscando, antes yo miraba, eh, han cambiado la website también, eh, no me ha gustado cómo lo han puesto. Pero aquí está, mira, y SETI, aquí está y SETI, Buenos Aires, Argentina, Comunidad Teológica de México, también tienen convenios, institutos superiores, bueno, ahí está, bueno, pero estos dos son los que me interesan. Ministerio Cristiano de la Trinidad, eh, y SETI, y también Comunidad Teológica de México. Ellos tienen convenios con, eh, la Universidad Evangélica Martin Luther King Jr., y lo que, lo que tiene que ver es que, entonces, los grados que, eh, la, la Universidad da, dado que son grados, eh, aprobados por el Departamento de Educación de este país, eh, ustedes pueden llevar a cualquier lado del mundo. Yo he visto personas de SETI, graduados con un máster ahí, y yéndose a España o a sí mismo a Inglaterra a estudiar un doctorado. Así que, eh, no es, eh, no es algo malo, esto es una forma de poder ser acreditado. Eh, yo, si usted quiere estudiar aquí también, usted puede tomar la decisión de, 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 de irse a estudiar a estos lugares. Así que, eh, no, 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 no va a perder nada, eh, si, o, si va directamente a, a la Universidad Evangélica Nicaragüense Martín Luther King Jr., y ellos lo que le van a decir es que se, que se inscriba con ISETI, o con la Comunidad Teológica de México, o también que estudie en Kerigma. Kerigma ahorita se está haciendo más famoso, eh, porque, eh, por, por la, porque el hermano Escudero, Jesús Escudero, está, es el, es el editor, eh, de publicaciones, Kerigma. Entonces, el, eso es lo que lo está, está famoso, pero también en Kerigma se enseña teología, y es algo que, que quizás, eh, yo quisiera que, que enfatizáramos más en estos últimos días. Ellos, eh, Kerigma también está, eh, acreditado por, eh, la Universidad, de la Universidad Evangélica Nicaragüense, eh, Martín Luther King Jr., así que, si usted estudia en Kerigma, y aquí está, licenciatura, diplomado, certificado, eh, puede, puede hacer esto, si usted quiere, eh, y una cosa que no dije, eh, también, eh, esta Universidad Evangélica Nicaragüense, también, otorga másteres en teología, y puede, hasta, la última vez, puede hasta otorgar doctorados en teología, todo, todo depende de donde uno, de donde uno quiere estudiar, ¿verdad? Pero ellos pueden hacerlo, por el momento, eh, aquí, Kerigma están, eh, eh, dando una licenciatura en teología reconocida en todo el mundo, porque está avalada, acreditada, por la Universidad Evangélica Nicaragüense, Martín Luther King Jr., así que, eh, este es otro lugar donde se puede, eh, ir, aquí, eh, como pueden ver, aquí está la, la dirección, y aquí está sobre nosotros, eh, y aquí ustedes pueden, pueden, pueden hacer su solicitud y todo, y todo lo demás. Ahora voy a hablar ya de otras, bueno, quisiera, quisiera mover esta para acá, porque quiero hablar de los de habla hispana, los, 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 en español. Quisiera hablar de esto que está en Chile, este, eh, este, esta, eh, IBN, yo he hablado con el director de IBN, y lo, por lo que yo sé, no lo dice en su website, pero ustedes pueden escribir una vez más, ahí háblenos por whatsapp y todo eso, eh, dice aquí, eh, ellos, eh, eh, están trabajando con, con fatela para poder también ellos ser reconocidos, eh, sus grados, sus cursos, ser reconocidos, ellos enseñan a nivel, una vez más, dicen bachiller ahí, yo me imagino que es licenciatura, pero, eh, pero sí, es licenciatura, porque no puede uno estudiar un diploma y después irse a bachiller, en mi cabeza, eso no va, entonces va a tener que ir diploma y, y, eh, bachelor, a un bachelor, eh, en español, en inglés, eh, la traducción es licenciado, eh, licenciado, se decía antes, bueno, en fin, el, entonces ustedes pueden ir a, a, a IBN, a estudiar, eh, pueden contactarse con ellos, aquellos, más que todos los que están en Chile, este, esto es más que todo chileno, tienen muchas sedes dentro de Chile, eh, y, y eso, eso sería una buena y excelente opción para ustedes, los chilenos, eh, como dije, eh, me acuerdo que el director me llamó, y estuvimos hablando como dos horas acerca del, del, del estudio del segundo templo, del judaísmo, el segundo templo, y, y él quería saber más acerca de eso. Otro de habla hispana, y ya vamos ya, ya, ya quizás yendo más para arriba, en el sentido de Ceteca. Ceteca está, eh, de ahí, de ahí se graduó el hermano Abner Bartolo, eh, y, y ahí es donde ha enseñado el hermano Daniel Stephen, griego. Entonces, eh, es, es uno de los mejores, en Centroamérica es uno de los mejores lugares para estudiar, eh, eh, enseñan, bueno, se necesitan cosas presenciales, también, eh, se puede donar, ah, se, se puede donar, bueno, también pueden donar si quieren ahí, eh, eh, pueden estudiar por distancia. Ellos están acreditados, eh, eh, sus grados pueden estar expedidos por tanto, por Ceteca, vea, y ahí está la maestría en Biblia, maestría en Teología, maestría en Biblia, y maestría en MTH y MTH y MTH y M.A. La, la diferencia es que una, la M.A., toma dos años, la MTH toma, eh, tres, eh, tres años y, y el, el número de también de páginas, una vez más, ellos están usando páginas, por eso cuando, con, con, con el hermano Bartolo hablamos y él me dice, me dice páginas, y yo le digo, no, yo no entiendo páginas, decimos, tenés que decir palabras, eh, de, la maestría de artes es, eh, 80, 100 páginas, mientras la maestría de Teología es de 100 a 150 páginas, que es lo, que de ahí, eh, el doctorado, eh, 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 son 100,000, 100,000 palabras que vienen siendo de 350 a 400 páginas, así que, eh, 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 esto ya es, ya, 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 ya lo va, ya lo va preparando a uno para eso, pero bueno, eh, 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 hay modalidades a distancia, aquí está Acreditaciones, vamos a ver, a ver, CTK, CTK, Acreditaciones, CTK, eh, con AETAL, Asociación Evangelica de Educación Teológica de América Latina, y CETE, International Council of Evangelical Teological Education, eh, el, el, bueno, ya después voy a hablar cuando hable de ECEPA, que va a ser el próximo, parece, cuando va a venir ECEPA, 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 no, 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 ahí está ECEPA, ok, entonces, eh, tienen certificado de distancia, conozco a, a personas alboreñas que han ido a estudiar ahí, que están estudiando, entonces, el, este, CTK es, es, es una, es una buena opción para todos aquellos que, CTK, que aquellos que quieran estudiar, estudios, e-learning, ahí están, miren, están los grados, bueno, los programas de e-learning, eh, están los programas, programas de postgrado, vean, ya puede, en ministerio, en estudios bíblicos, así que puede, eh, eh, estudiar e-learning, pueden, eh, eh, pueden estudiar ahí, eh, quiero ver, quiero ver, no me he equivocado, sí, pues eso, eso es otro, eh, pueden estudiar un máster en ministerio, máster en estudios bíblicos, por medio de CTK, este, están, están viendo de que, les estoy diciendo lo que se puede estudiar, estudiar en algunos lugares, eh, pueden empezar una licenciatura con, con FATELA también, o con FIET, y después ir yéndose más arriba, si ustedes quieren, usualmente hay gente que le gusta estudiar en diferentes lugares, hay gente que le gusta estudiar en un solo lugar, así que depende de donde, de qué es lo que, lo que esté disponible, y también donde usted pueda pagar. Bueno, el próximo es Ezepa, Ezepa, hay una, eh, Ezepa, yo lo recomiendo por la siguiente razón, por este señor aquí, por Gary Shorten, Gary Shorten, eh, es, 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 como se llama, es uno, en el mundo habla inglesa, él ha escrito excelentes, es un, es un cañón, por decir así, uno de los mejores exegetas que tenemos del lado evangélico, y yo creo que, eh, eso lo, lo hace a él, eh, e, e, ir a estudiar a Ezepa, es, es un lugar muy, eh, que uno quisiera ir a hacer. Ahora, Ezepa no es reconocido, eh, académicamente, pero está afiliado con la Asociación Evangélica de Educación Teológica América Latina, y Federación de Alianza Evangélica Costa Riquense, pero también ellos están ahorita, eh, haciendo lo mismo que está haciendo, eh, quiero, quiero, quiero ver, acreditaciones, lo que está haciendo CETECA, las, las acreditaciones que tiene CETECA, ellos también están, AETAL, eh, y, y, y CETE, International Council of Evangelical Teological Education, eh, eh, parece que tienen uno, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, cuando él dice que está, Asociación Evangélica de Educación Teológica América Latina, sí, y es una de estas, ellos están tratando de tener, eh, y pronto la van a tener, pero, mi punto es este, de que, las personas de, 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 que salen ingresadas de CEPA, saben, conociendo sus temas, el, yo, yo he conocido personas que se gradúan de, de, de uno que he omitido también, eh, de un seminario que he omitido por esa misma razón, porque cuando se gradúan, eh, yo hablo con los graduados y en realidad no encuentro que, que sepan mucho, eh, pero CEPA es un lugar, eh, por ejemplo, aquí vemos que el, Sadrack Mesa, el director, el profesor, eh, él, él se graduó de, de Trinity International University, donde está, eh, donde ha estado, ya ella gemerito, eh, Don Carson y Grant Cole, que fue mi profesor de, de, eh, de teología, y también aquí está, eh, eh, el, aquí está el, este, Andrew Halbert y, eh, bueno, Gary Shorten, Sofía Quintanilla, eh, todas son, son, son personas bien, eh, bien preparadas, eh, no es como se llama, no son personas que no tienen buenos doctorados, sino que son personas que, 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 que están preparadas. Así que yo recomiendo CEPA por Gary Shorten y por lo que ahí, eh, y por lo que sus, eh, egresados demuestran, eh, el, y yo estoy recomendando CEPA por esa razón. Tienen también, eh, eh, aquí está devuelto, bachillerato, dicen, ministerio, bachillerato, antología, maestrías, tienen, tienen maestría en exegesis bíblica y maestría en liderazgo pastoral, eh, y también tiene, eh, 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 usted puede, puede estudiar, eh, por distancia, eh, una y otra vez de, hermano Gary, eh, pone, eh, cuando, cuando van a enseñar el griego, cuando van a enseñar esto, cuando van a enseñar lo otro, así que si usted quiere seguirlo en Facebook, a Gary Shorten, búsquelo, ahí está Gary Shorten, búsquelo, y ahí está también, eh, eh, de razondelaesperanza.com, ese es su, su blog, donde él pone cosas muy interesantes que yo después pongo en mi blog también. Bueno, vamos a entrar entonces ahora a, 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 a otros clases de seminarios. No, no, vamos a terminar con los de la hispana. Ahorita está otro. Este, este, no, este lo queríamos ver. Seminario bíblico de Colombia, Fundación Universitaria. Este es otro seminario que está reconocido, eh, por el gobierno, o sea, que si usted estudia por medio de distancia, eh, le va, eh, este seminario, o lo que usted diploma o licenciatura que saque, va a ser reconocido por todo el mundo. ¿Por qué? Porque está reconocido también por el gobierno federal o el gobierno estatal. Así que, eh, pregado en teología, eh, modalidad presencial y modalidad, eh, virtual. Proceso de misión, requisitos para extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, aquí puede usted, eh, eh, presentación de pregado, plan de estudios. Eh, vamos a presentación de pregado. Programa, bueno, vamos a ver primero eso. Eh, aquí está. Tercer encuentro, eh, programa de teología, eh, modalidad virtual. Eh, aquí le dice cuánto son nueve semestres, eh, aquí le dice cuánto, aquí, ahí sí le están diciendo cuánto cuesta. Eh, tengo un amigo que está haciendo, eh, está tratando de sacar su licenciatura acá. Así que, eh, aquí está todo lo de ellos, eh, programa de teología, eh, o sea, que usted puede, título teólogo, uno sale, eh, o sea, que esto sería una licenciatura en sí. Si uno tiene un teólogo que sale con licenciatura. Entonces, entonces, aquí está el precio, yo no sé, este es el julio 2013, ya han de haber cambiado los precios, eh, pero ¿cómo se llama? Yo les, aquí está, programación 2019, eh, ya el año ya terminó, pero segundo semestre, aquí está, eh, no sé, dice 2019, pero aquí está lo que van a enseñar ellos, introducción al Nuevo Testamento, metodología de investigación, fundamentos de la fe, eh, eh, aquí, eh, bueno, sigue, eh, historia de la iglesia, teología, eh, historia de la iglesia dos, historia de la iglesia tres, hechos, pedagogía, teología pastoral, pedagogía en la misión, profetas anteriores, práctica de fundación, y aquí, aquí sigue, hechos, pedagogía, literatura paulina, bueno, usted ya, ya me entiende. Entonces, usted puede ir, una vez más, a, 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 en el seminario bíblico con Colombia, fundación universitaria, aquí está la dirección, usted puede ir y ver lo que ellos ofrecen, y cuánto cobran, y qué, y qué es lo que usted puede hacer. Así que, el, esta es la, la última cosa de Latinoamérica que, que quiero dar, eh, ahora voy a entrar a, a los de habla inglesa. DTS, Dallas Theological Seminary. Esto está en, tiene, tiene sus programas en español también. Este, Dallas, Texas, usted puede ir a ver, aquí, ellos ofrecen tres programas, el, el maestría en artes de estudios cristianos, son sesenta y dos horas, y las sesenta y dos horas, son lo que, eh, están divididos de las clases que usted tiene que tomar. Eh, está el, el maestría en estudios bíblicos y teológicos, treinta y seis horas, y el doctorado en ministerio son treinta horas. Y, y esto, y, 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 y usted podría decir, bueno, el doctorado es menos horas. Es que el doctorado, eh, las horas son como, digamos, por ejemplo, introducción al Nuevo Testamento sería, eh, tres horas por semestre, y así va a aparecer, una, una comunidad hispana, eh, eh, vivante, vivante, ¿cómo es? ¿Cómo dijo? Vibrante. Eh, por ejemplo, esto lo voy a enseñar, voy a abrir esto. Vamos a ver, M, M, E, B, T. Y, aquí, eh, es cien por ciento en línea, el plan de estudio, aquí está, ve, las horas, ve, métodos de estudio bíblico hermenéutico son tres horas. La historia de la Biblia son tres horas. El reino de los convenios son tres horas. Así que ahí se van haciendo las horas. Eso, eso es una forma de, de, a otra gente le dice créditos, no le dice horas. Así que depende de qué seminario. Esto es lo confuso, no solamente en el estudio teológico, sino que universidades, como dije, algunas dicen queremos ciento cincuenta páginas para, para tu maestría. Otros dicen, no, queremos cuarenta mil palabras, y igual esto de horas y de, y de créditos, lo mismo. Eso, eso es lo que, lo que a uno lo, lo pone mal. Y, 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 este, este es el más, el más corto maestría, plan de estudio. Entonces, en el doctorado del ministerio, eh, que también Fatela lo da. El, aquí hay una, bueno, aquí que podemos ver, le, le dan el líder ministerial, desarrollo del proyecto doctoral, el proyecto de investigación doctoral. O sea que esto ya son, se, se hacen también horas. O sea que está tomando el, la mayoría de horas serían así, para hacer el desarrollo y el proyecto de investigación. Que es diferente. O sea que, y porque el, la maestría en artes de estudios cristianos. Toma más tiempo porque, eh, le, como va a poder ver aquí, este es, esto es más concentrado en el estudio bíblico. El método de estudio hermenéutica. Historia del Antiguo Testamento. Historia del Antiguo Testamento. Historia del Antiguo Testamento y Poesía. Profeta del Antiguo Testamento. Los Evangelios. Hechos y las Cartas Paulinas. Hebreos. Rut. Jonás. Teología sistemática. Y aquí está. Ministerio de Comunicación e Investigación. Formación espiritual y optativas. Y en las optativas, yo creo que ahí podría usted hablar griego y hebreo porque en exposición bíblica, esto quiere decir que le están dando la introducción a todo esto. La introducción del Antiguo Testamento son dos horas. Ve. Eh, historia del Antiguo Testamento son tres horas. Eh, yo no sé por qué le ponen más horas. Profeta del Antiguo Testamento. Los Evangelios usualmente ya, 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 ya el segundo año. Entonces, ahí está lo que les quería enseñar acerca de eso. Entonces, ya sabe que, que en el Dallas Teológico Seminary, emisiones, preguntas frecuentes. Vamos a ver, vamos a ver cuánto, cuánto cuesta estudiar en DTS. Vamos a ver. Un ojo. Un ojo. Como parte de nuestro compromiso entrenar a hombres y mujeres hispanohablantes para el servicio de Dios. Nuestros estudiantes pagan 296 por hora, 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 crédito. Ahí está, hora, crédito. O sea que 295 por una clase que son tres horas, son 3, 3, 3, 3, 3, 3, por 3, 9, son como 8, sí, casi 900 dólares por clase. 900 dólares gringos. Así que, así está la situación. Hay clases que le van a hacer 600, 600 dólares y hay clases que le van a costar 900 dólares. Y nueve, eh, vamos a hacer la cuenta. Si son, si son, ¿cómo se llama? Si dice que son 295 dólares por hora y usted quisiera estudiar la maestría que yo recomendaría aquí es la, es la, es la más larga prácticamente, es la, es la Mac. Entonces son, eh, supongamos son 295 dólares multiplicados por 62. El precio de una, de una maestría y son 18,290 dólares. 18,290 dólares, queridos amados. Y esto es relativamente, quizás ustedes al oír esto, uf, ¿cómo voy a estudiar ahí? Bueno, en Fuller son 30,000 dólares al año, al año. Y es más caro y eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, y a todos estos seminarios que voy a mencionar, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, en inglés, que tienen para enseñar en español. Todos ellos están, eh, eh, reconocidos o acreditados por American Theological School. Y, eh, ATS, y ATS es el que el gobierno federal en Estados Unidos le otorga para acreditar todo esto. Así que estos programas están acreditados, están a nivel universitario, no hay ningún problema, simplemente, eh, aquellos seminarios, aquellos seminarios universidades que son acreditados por el, por un estado. Esos son los seminarios que uno se tiene que, o cuando uno va y dice, ah, está, está acreditado por el, por el estado de Florida, o por el estado de Texas, o por el estado de California. Ah, yo no, yo correría de esos seminarios, sinceramente. Quizás hay buenos hermanos ahí enseñando y todo eso, pero, eh, si, depende de lo que quieren hacer con el grado. Si ustedes quieren ir más allá, eh, usualmente, si ustedes quieren Inglaterra con un, con una cosa así, ah, yo, que Dios les ayude. Bueno, Fuller, Centro Latino, nuestro programa, ¿por qué Fuller? Bueno, eh, tiene programas, y aquí está, el programa de divinidades, eh, Fuller ya tiene, eh, son 129 unidades, y ahí las unidades, y ahí, y aquí empieza de vuelta. Ellos le llaman unidades, no le llaman horas, que son 30 materias. Y, y si vamos a ver cuánto cobran por unidad, eh, mejor ni lo veamos. Pero, eh, pero estamos hablando ya de Fuller. Fuller es una de las mejores instituciones del mundo para estudiar teología. Es algo, eh, yo hubiera querido estudiar en Fuller, por ejemplo, o quisiera estudiar en Fuller. Eh, maestría en teología y ministerio, mat, 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 matam, maestría en teología, mat, son 80 unidades, dos años, doctorado en ministerio, también enseñan de 6 a 8 años, le dan, eh, y, bueno, todo eso le dan doctorado en ministerio, igual como, como en DTS, maestría en teología, dan esto, maestría en teología, ministerio, y maestría en divinidades. Maestría en divinidades es, es, es la, eh, lo ponen arriba porque es la que, como ustedes podrán ver, tiene más unidades, 30 materias, las otras dos tienen 20 y 20, eh, ya hablé acerca del doctorado porque es diferente, eh, y es, es el más completo, tiene 10, eh, 10 unidades más porque en la maestría, eh, de divinidades usualmente le requieren a uno aprender griego y hebreo, aquí en Australia también hacen eso, eh, a mí me requerían aprender hebreo y, y, bueno, griego y hebreo también, por lo tanto, aquí en Australia ya introdujeron también en la maestría en divinidades, no siempre ha estado. Así que, eh, este es Fuller, Fuller, eh, digamos, en admisiones, tuition, tuition, en A, vamos a ver cuánto vale estudiar en Fuller. Y como le digo, no, nadie me está pagando para hablar de todo esto, nadie está aquí, eh, hubo una maestría de, 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 si en, en, recordemos, en DTS valía 18 mil dólares. Aquí vale 50 mil, 51 mil dólares sacar su maestría en divinidades. Eh, cuánto cuesta un ma, una maestría en teología de lo que sería el equivalente de, de Dallas, 34 mil, allá cuánto valía, 18 mil. O sea que depende de donde uno, de donde uno va a estudiar, de donde uno se va a graduar, eh, depende de todo eso. Eh, mira, un doctorado cuánto, 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 eh, cuesta, cuesta 56 mil dólares. Eh, por eso, y voy a decir, como Vision University, o Latin, Latin American, eh, 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 ¿cómo se llama? Latin American, Latin American University, allá en California, y Vision University, eh, que por dos mil dólares le dan el doctorado a las personas. Huyan de esos lugares. ¡Huyan! Bueno, a menos que ustedes quieran sacar su doctorado y ven, y después llega un Luis Jovel, y le, y la gente le está oyendo, y después le dicen, mire hermano, y usted sabía, mira, aquí está el texto griego, ¿lo puede leer? No, no lo puedo leer. O aquí está el texto griego, ¿lo puede leer? No, no lo puedo leer. Entonces, usted no es doctor, usted está, usted está engañándose a sí mismo y engañando a la gente. Eh, eh, y uno de esos es Bolaines, por ejemplo, una persona que, que no tiene ni, no, no tiene, no tiene la formación académica. Bueno, en fin, eh, pero eso ya, ya es cosa personal de ellos. Pero aquí estamos viendo cuánto ellos, eh, cobran por estudiar. Cincuenta y mil dólares. Yo no sé si ustedes, eh, tienen ese dinero. Y ahí cobran, eh, vimos que en Dallas DTS cobran por hora, eh, cuatro, eh, doscientos noventa y cinco. Aquí cobran cuatrocientos veinticinco. Cobran más. Pero bueno, si ustedes, su denominación los quiere mandar a Fuller, pues, gloria a Dios. Ok, seguimos. Gordon Conwell. Gordon Conwell, eh, aquí enseña, eh, Pablo Jiménez. Pablo Jiménez es el presidente de, 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 de los ministerios hispanos en Gordon Conwell. Y ahí enseñan máster en Christian Leadership. Y ahí no son horas, ahí son créditos. Aquí como se lo estoy diciendo. Aquí está, eh, lo que siempre dice que hay un diploma en ministerio hispano. Y después si usted termina esto, lo dejan entrar. Porque hay un convenio, por lo visto, eh, lo dejan entrar directamente al máster. Pero usualmente tiene que terminar el, 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 el licenciatura. Pero no sé cómo lo hacen. Entonces, sesenta créditos para entrar ahí. Eh, 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 y eso, vamos a ver los two-edition fees ahí también. Eso es lo bueno. Este, aquí le están diciendo a uno, eh, cuánto, cuánto vale. Ah, aquí la, el crédito por hora vale setecientos dólares. Y un curso de tres créditos vale setenta. O sea que, aquí ya subió el crédito, ¿verdad? Entonces, ah, volvamos, aquí hay sesenta créditos. Sesenta créditos, entonces vamos a multiplicar. Sesenta créditos, sesenta por setecientos dólares. O sea que un, un ahí vale, le va a costar un máster de Christian Leadership, de que de liderazgo cristiano le va a costar cuarenta y dos mil dólares. Así que, eh, para que, para que tengan una idea de lo que se gasta, lo que se está gastando aquí. Pablo Jiménez le puede dar a muchos, pero, pero apúrense para que les ayude, porque cuesta bastante dinero. El próximo sería, eh, eh, South Eastern Baptist Teológico Seminary. Eh, maestría en estudios cristianos. Certificado en estudios cristianos. O sea que, eh, que tienen dos cosas. La maestría en estudios cristianos, eh, y, y, y el certificado en estudios cristianos. Así que pueden, eh, más información. De, son dos años, dice así, son treinta y seis créditos. Estas son treinta y seis créditos. Eh, aquí, ante uno de los tratamientos. Esta es una, toda la introducción hermenéutica. Este era de Bautista, de Entidad de Herencia, de Eclesiología, Teología Cristiana I, Teología Cristiana II, Teología Cristiana III, Filosofía Ética Cristiana, Ensayo e Investigación, Introducción a los Estudios de la Gran Comisión. Bueno, aquí está. Entonces, eh, dice, eh, maestría en estudios cristianos. Certificado requisito de misión. Por lo visto, está ahí en Cuba, República Dominicana, en México. Así que pueden ustedes ver, eh, estoy buscando ahorita lo, con respecto a la, a cuánto vale. Vale, vamos a ver. A Mission and Aid. A Mission, Tuition and Fees. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto vale esto de aquí. Bueno, Master of Arts, Divinity, Master of Torecho Costaris. Vamos a ver cuánto vale. Aquí vale trescientos cuatro dólares por hora, pero si usted es, eh, si usted es, como se llama, Bautista del Sur. Por, si no, le cobran seiscientos nueve por hora de crédito. Seiscientos nueve por hora de crédito. Ok. Vámonos de vuelta. Seiscientos nueve dólares. Supongo, suponiendo que usted no es Bautista, no tiene la bendición de ser Bautista como yo. Ja, ja. Ok. Eh, estos son treinta y seis, eh, treinta y seis horas. Treinta y seis horas. Entonces, vamos a ver cuánto, cuánto va a ser, eh, si usted anhela estudiar aquí. Treinta y seis horas. Y esas treinta y seis horas van a ser seiscientos nueve dólares por treinta y seis. Le va a costar veintiún mil novecientos veinticuatro dólares. Si es que usted quiere estudiar ahí. Pero si usted es Bautista, le va a cobrar solo trescientos cuatro dólares por crédito. Así que, eh, conviértase Bautista. Ja, ja. Si usted desea. Eh, ahorita le voy a poner el papá de los papás, dentro de los seminarios teológicos, aunque Southwestern también tiene, eh, tienen español, pero aquí está en Baptist Teológico Seminario. Aquí es donde está Albert Moller. Bueno, aquí tiene el programa hispano. Y aquí está Núñez enseñando el programa hispano. También va al, al South Eastern también está ahí Núñez. Entonces, tiene programas, vamos a ver, programas tiene maestría en divinidades. Una vez más, tiene una maestría en divinidades. Está excelente eso porque ese es el, 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 el programa para, para ser pastor y también para ser equipado. Eh, la maestría en divinidades le enseñan a uno a predicar. Y cuando uno aprende a predicar, uno puede hablar en público. O sea que, aunque la maestría en estudios teológicos, claro, uno está haciendo representaciones en la clase y todo eso, pero, pero no reemplaza para, para uno aprender retórica. Y los, y los bautistas del sur, en el Southern Baptist Seminary, eh, yo, yo leo eso, yo, yo leo su, su journal, su revista teológica, eh, es práctica más que todo. Y me gusta porque ellos ponen bastante fácil en la predicación. Y eso, es, es, esa revista teológica lleva, ese journal llega a Ridley College. Eh, interesante que a Ridley College llega, pero no llega a la Universidad de Divinidad. Ahí no, no, no compran, no compran de los Aranbaptes. Porque ellos son de la, de la United Church. Son liberales. Bueno, maestría en divinidades. Vamos a ver qué es lo que, lo que dice ahí. Me está en divinidades. Eh, son 88 horas, 250 class online. Está súper barato, pero ahora vamos a hacer, vamos a hacer de nuevo nuestro, lo que estamos haciendo son 250 dólares multiplicado por 88, igual a 22 mil dólares. Eh, es, es relativamente más barato que, que nuestro querido llamado Fuller. Fuller es, le cobra a usted 51 mil dólares, pero una vez más, se graduó de Fuller. Eso es, eso es lo que pasa. Fuller sabe de que, de que la gente quiere ir a estudiar ahí. Así que, la Bautista del Sur, si va a salir usted con un, con un, y aquí, y desgraciadamente lo voy a decir porque lo mismo pasa aquí en, en mi, en mi, en mi ambiente. Voy a primero decir mi ambiente. Whitley College, que es el seminario bautista de Victoria, del estado donde yo vivo, usualmente se le ha considerado como liberal. Así que, aquellos que eran, aquellos que son egresados, ya, ya está cambiando un poco, porque ya los profesores, ya los liberales, ya se fueron. prácticamente los echaron. Pero, durante muchas décadas, tres décadas quizás, si usted salía, egresado de, de, de Whitley, lo miraban mal. O, yo, yo hice ahí, mi, mi, mi posgrado, y, y me miraban mal, porque, ah, estudiaste en Whitley, son liberal. No, 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 no. Esa es la situación. Entonces, la situación igual como, graduarse de, es lo mismo pasa cuando uno se gradúa del Saron Baptist, son, son demasiado cerrados en su forma de ver cosas. Prácticamente, eh, yo he oído historias que no me han gustado acerca de, de, de cómo los profesores, o, quieren que uno, que uno crea cosas, verdad, casi a la fuerza. Eh, y están en su derecho porque su, porque su institución. Así, igualmente eran los liberales. Y ese es el problema con, que yo tengo con Saron Baptist, es decir, con mi propia, eh, cordón umbilical, que, que yo vengo de ahí, eh, de que a mí no me gusta que me digan que tengo que creer, porque yo soy bautista. Eh, yo tengo la competencia del alma, yo tengo libertad de creer, de creer, de creer, de creencia, pero desgraciadamente, dentro del, 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 este, más que todo, del, 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 de este, de San Baptist Teológico Seminar, no tanto de South Eastern, eh, es que, le están diciendo a uno que, que, que tiene que creer y que tiene, lo que tiene, lo que no tiene que creer. Claro, le van a, le van a decir de las otras posiciones, y uno va a aprender. Pero, por ejemplo, si yo empiezo a hablar acerca de, de la asamblea divina allá en el cielo, y quiero hacer algo, hablar acerca de eso en la clase, más que todo en el Máster Divinidad o quizás en Boys College que es donde ellos dan sus licitaturas yo sé de personas que los han que les baja la nota por eso porque ellos quieren mantener cierta ideología dentro del seminario una vez más, lo repito, ellos tienen todo su derecho pero como yo hacía desgraciadamente ponen el mismo modo de ser que los liberales para mí es igual, a mí también en el seminario el director quería pensar de esta forma, decía que no yo tengo libertad de conciencia soy bautista yo no me rijo por ni confesiones ni por sinodos nosotros somos bautistas, aunque respetamos y los agarramos como guía, sí pero no nos rigen entonces el cambio muchos han tomado y muchos han tomado esa línea de pensar de que sí, que nosotros tenemos que hacer todo eso pero si ustedes quieren ir a un lugar donde les van a enseñar bien pero con ese caveat y está barato es un buen lugar y aquí están miren idiomas como les dije yo al principio para hacer el Master of Divinity es un requerimiento se ve griego básico y griego básico síntesis y exegesis aquí ya va más arriba ya usted ya va aprendiendo más diapologética cristiana predicación positiva ustedes pueden ver aquí y yo puse yo puse svts.edu hispanos y ahí usted va a encontrar forward slash no sé cómo se dice eso en español evangelismo personal introducción a la misiología todo eso yo lo hice en mi licenciatura todo esto lo que ustedes ven lo hice en mi licenciatura así que y porque hice dos licenciaturas licenciaturas de ministerio licenciaturas de teología pero me quedé sin dinero y ya no pude terminar la de ministerio pero la teología era la más importante dice estos recursos son requeridos para tomar las materias de exegesis pero no cuentan hace los 88 créditos de la maestría de venida ¿cuáles son? que tienen número uno que tienen uno vamos a ver vamos a ver no lo veo quizás no es cierto yo mire aquí los requisitos de una licenciatura de una institución acreditada promedio mínimo de notas 2.4 de la escala 4.0 los aspirantes con un promedio de notas de menos 2.4 tendrán la posibilidad de ser aceptados en una condición de prueba o sea que quieren que usted sea inteligente hasta cierto punto ¿verdad? que si usted no es tan inteligente pues lo siento mucho no puede entrar y no solamente los botistas del sur hacen eso todos lo hacen así que no me sientan mal no crean que los botistas del sur están discriminando simplemente discriminan en el sentido de que no quieren que sus estudiantes bajen de cierto nivel académico y con eso eso es todo lo que quiero decir como ustedes sabrán está el Master Seminary de Mayoma Carter que ellos enseñan ellos están acreditados por WACS sí, por WACS pero como sabemos ahorita están en probación porque ellos no han por problemas monetarios fondos mal usados y mal versados mejor dicho y también por irregularidades académicas y también porque supuestamente el expresidente ya todo le tenía miedo ustedes pueden buscar está en luijovel.com yo he hecho videos y todo eso que he explicado la situación del Master como un ejemplo de las cosas que pasan en el estudio teológico aparte de mis problemas que tengo con ese señor bueno aquí así que estos son un número de seminarios donde ustedes pueden ir están los de la hispana luego una vez más FATELA está FIET está ISETI que tiene una horrible website ojalá que algún día lo arreglen está la Universidad Evangélica Nicaragüense si ustedes están en Nicaragua y quieren ir a estudiar ahí pues ahí es donde está pero acordemos que ellos son los que acreditan a ISETI acreditan a Querigma también aquí pasó la foto del hermano Jesús Escudero ahí está Jesús Escudero el de Publicaciones Querigma también usted puede hacer una licenciatura ahí IBN IBN es para Chile IBN es bueno y tienen convenio con FATELA hasta donde yo sé pero no ustedes pueden preguntarle ellos CETECA CETECA ya estamos yendo más para arriba y de ahí viene CEPA y luego hablé del Seminario Bíblico de Colombia Fundación Universitaria y de ahí viene Dallas Teológico Seminary con sus programas en español y acordemos que CETECA y Dallas Teológico Seminary tienen un convenio está también Fuller que es el el Big Daddy el lo más codiciado pero también lo más caro para estudiar está Gordon Conwell que ya que baja el precio pero es caro también para para el pueblo hispano por eso es que yo les recomiendo que si ustedes son pastores tengan su denominación que los mandan a estudiar y de ahí viene el South Eastern Baptist Teológico Seminary y vimos cuánto se paga ahí también si ustedes Bautistas del Sur le pagan la mitad y lo mismo pasa con los Bautistas en el South Baptist Teológico Seminary South Western si no me equivoco también tiene algo en español y vamos y lo voy a buscar South Western South West no South Baptist no South Western Baptist Teológico Seminary y le voy a poner aquí español y aquí está ahí ven ahí está entonces también tienen los Bautistas tienen vamos a ver lo que tienen Seminarios Southwestern Español Maestría en Estudios Teológicos eso es lo que ellos tienen nuevo curso en español nuevo curso en español Primavera Antiguo Testamento 2 Teología Sistemática 2 así que pueden ir ahí también requisitos Maestría en Estudios Teológicos vamos a ver que SMTS MET le ponen ahí bueno quien puede escribirse cualquier persona que tenga una relación personal con Cristo que haya completado estudios a nivel universitario en una institución educativa acreditada puede suscribirse o sea que si estudiaron con Vision University como 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 Bolaines no puede entrar desde que lugar se puede hacer la maestría en Estudios Teológicos realmente se puede hacer en cualquier lugar del mundo o sea que ustedes pueden hacerlo donde ustedes están viviendo donde les pega la gana iba a decir yo dice cuánto cuesta la maestría en Estudios Teológicos existen dos factores que se deben tener en cuenta a la hora de considerar el costo para los estudiantes que son miembros de una iglesia de la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos o para aquellos quienes hacen parte de las iglesias que participan en el programa cooperativo de la Convención el costo de cada materia es 160 dólares Estados Unidos el resto 320 y de cuántas horas es esta cosa vamos a ver cuántas horas 36 ok entonces hagamos la cuenta si usted no es bautista bueno vamos al primero lo bautista si usted es bautista del Sur aquí lo ponen más claro 160 por cuántas horas por 36 le sale a 5,760 dólares el máster así que ustedes si quieren vayan a hacerlo ahí pero si no le va a salir a 10,000 y algo está bien barato este máster te lo voy a decir maestría en estudios teológicos es un máster bien sencillo o no sencillo sencillo suena feo decirlo pero es un máster bien básico antiguo testamento básico antiguo testamento básico 2 nuevo testamento básico historia de la iglesia 1 herencia bautista te lo siguen sistemática si es bien básico es bien básico yo mismo le dicen básico así que pero pero si le va a preparar mucho más que cualquiera de todos los pastores que están quizás en su ciudad así que yo lo recomiendo si ustedes quieren estudiar aquí no hay problema vamos a ver petición solicitado historial petición de regreso ayuda técnica no 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 yo quería ver yo quería ver cómo se llama quiénes eran los profesores pero información de pagos ayuda técnica no 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 dice no dice al momento no dice bueno ustedes ponen ahí admisión admisión y escribir o llamar bueno eso es todo lo que les traía en este día esta pregunta me la hacen una y otra vez y otra vez y otra vez donde puedo estudiar yo yo les he dado lo que yo sé hasta mencionar los que no me gustan ah el seminario centroamericano ese es el seminario que 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 dije yo de que la universidad bíblica universidad bíblica latinoamericana ese es el ese es el la la uva la uvl aquí enseñó ah cómo se llama aquí enseñó por mucho tiempo ahorita se me volvió el nombre mire Thomas Romer fue este año si no me equivoco aquí enseñó este señor que ya no ya ya está retirado ya no me acuerdo bueno acerca al uvl historia planta de docentes estudiantes instalaciones nuestros programas bachilleratos licenciaturas ellos hacen la diferencia entre bachillerato y los bachilleratos vendrían siendo las los diplomas la licenciatura programa de licenciatura licenciatura en ciencias bíblicas licenciatura en ciencias teológicas maestría maestría en profesionales en modalidad virtual y y bueno el problema con esto es y yo lo puse en mi blog y lo puse en facebook pero parece que en facebook lo puse solamente de que son pro lbgt entonces al ir aquí les va a pasar lo mismo que a mí me pasó cuando mi seminario era super pro lbgt ahora gracias a ella no van a estar van a ser enseñados biblia y ahí está el satámez una persona una 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 mujer reconocida en el mundo habla inglesa como una gran erudita también pero van a estar siendo bombardeados noche y día que por que con respecto al momento lbgt hay gente que puede hay gente que puede vivir con eso hay gente que no así que ahí depende si ustedes están en costa rica y quieren algo que va a ser reconocido por todos lados y que si los van a formar teológicamente conocimiento bien y no quieren y no quieren tomar en cuenta la la ese ese problemita pues adelante adelante ustedes pueden ir ahí pero si no quieren estar con el dolor de cabeza por tanto tiempo va en ECEPA mejor ECEPA es la mejor opción para estar tranquilo uno en su corazón porque uno no puede estar estudiando teología y estar y se los digo por experiencia propia cada clase cada yo no sé cómo será la universidad bíblica latinoamericana pero por lo que ellos publican solo puedo hablar veo mucho similitud con lo que a mí me pasó por cuatro años porque no estudiaba no estudiaba tiempo completo porque estaba pasturando tiempo completo pero era mi esposa siempre me decía que yo regresaba y enojado porque el tonto el intolerante el que no sabía él era yo siempre pero en fin yo no sé si alguien me puede contar ahí en los comentarios así que lo invito a que deje su comentario abajo este ha sido un video largo pero he tratado de ser lo más balanceado posible espero de que espero sus comentarios espero que usted me deje un 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 que me deje un me gusta y que para que así este video se vea más dentro de de youtube que dios les bendiga y hasta la próxima y hasta la próxima